Te busco, Señor, cada tiempo. En el nombre del Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén. Señor, te busco, no solo. En las tristezas también, en las alegrías. No solo en la soledad, también en la compañía. No solo en la tempestad, también en la quietud. No solo en la enfermedad, también en la salud. No solo en la escasez, también en la abundancia. Señor, te busco, no solo. En las tristezas también, en las alegrías. No solo en la soledad, también en la compañía. No solo en la tempestad, también en la quietud. No solo en la enfermedad. También en la salud, también en la salud. No solo en la escasez, también en la abundancia. Señor, te busco, Señor. Señor, te busco, Señor, cada tiempo. Señor, te busco, Señor. Señor, en el nombre del Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén.